Música Somos Soy Alejandro Yo soy Jay Salocampo Y Sonia Valencia, nosotros somos parte del Makerspace de la Biblioteca de Péjomas en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín Nosotros fuimos ganadores en la modalidad de campus innovador y sostenible del premio latinoamericano de innovación en educación Queremos invitarlos para que costulen sus propuestas y puedan también ganarse este gran premio que nos va a permitir a nosotros en Makerspace poder construir un par de máquinas para seguir construyendo este proyecto y poder llegar a más personas Entonces, los invitamos a que ustedes también participen con seguramente muy buenas experiencias innovadores que deben tener ¡Gracias! Música